Hola amigos, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes, la familia de 3AV en el latino. Como hijos de Dios, no estamos solos ante ninguna circunstancia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, leemos. No temas ni te desalientes, porque el propio Dios irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Anteriormente, 3AV en el latino proporcionaba de manera gratuita la revista bajo el título 3AV en el latino hoy, que llegaba cada mes a sus hogares, pero debido a que las ofrendas disminuyeron durante los años anteriores y buscando maneras de reducir los gastos, se tuvo que tomar la lamentable decisión de no imprimir y enviar más esa revista. Pero les tenemos buenas noticias, y es que a partir del mes de junio del presente año 2021, 3AV en el latino va a lanzar un nuevo boletín digital titulado 3AV en el latino hoy, que saldrá cada dos meses. Usted puede recibir este boletín digital mediante su correo electrónico y lo podrá compartir si gusta con sus amigos y familiares. En nuestro boletín informativo, usted va a recibir noticias de gran interés, eventos y actividades, impactantes testimonios, exquisitas y nutritivas recetas, nuestra guía de programación, la esquina de salud, un mensaje tanto de nuestro gerente general, John Dinsley, un mensaje del presidente del ministerio 3AVN y mucho más. Si usted gusta, puede comunicarse con nosotros a latino arroba 3AVN.tv y proporcionarnos su correo electrónico y especificarnos qué desee el boletín. Para las personas que no cuentan con un correo electrónico, nos pueden escribir por nuestro número de WhatsApp, el cual es más 1-618-218-3936. Al escribirnos mediante esta vía, nos puede dejar saber mediante qué forma desea el boletín, si es vía WhatsApp o mediante su correo electrónico. Para más información, si gusta comunicarse con nosotros, con gusto le podremos ayudar. Unas a nosotros en la predicación del Evangelio, si desea tener mayor información, nos puede escribir a 3AVN Latino, PO Box 220, West Frankfurt, Illinois 62896 o llamando al más 1-618-627-7021 o escribiendo a latino arroba 3AVN.tv o visitando nuestra página web segura 3AVNLatino.tv Gracias una vez más por todo su apoyo. Desde los estudios de 3AVN, les informó Ana Salgas.